Gracias. 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 Hola, Pedro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien aquí, avanzando con mis cosas, todo tranquilo, adiós gracias. Bueno, estaba configurando, porque es de un Zoom de conferencias, entonces estaba intentando ver cómo hacía para que puedas ingresar, y en eso estaba. ¿Qué tal? ¿Estás en tu oficina ahora? Bien, bien, no, ahora estoy en casa. Ah, ya, ya. Ya, amigo, espérame un segundito, que estoy, este, creo que ha variado el enlace, me parece. ¿La qué? El enlace. El enlace, o es el mismo. Creo que ha variado, ¿eh? Creo que ha variado. Envíe con el que te envíe, ¿no? Claro, el que me has enviado, el que te estoy mandando ahorita, ese es el correcto. Ese, ese, ese. Ya, espérame, espérame un segundo. Porque todo esto del Zoom es una configuración, pero ya, ya ahorita, dame unos minutos, amigo, para iniciar. Sí, sí, no, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¿Vas a compartir diapositivas? Va a ser... Sí, 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 justo te iba a decir eso. Voy a compartir unas láminas, y no sé si quizás las comparto ya, para... Sí, 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 ya está disponible, ya está disponible. Ahí como para, como para espera, ¿no? Ya, dale. Voy a ir ingresando a las personas. Dame unos minutitos. Dame unos minutos. Dame unos minutos. Dame unos minutos. Dame unos minutos. Adiós. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes en el escenario de las conferencias y actividades académicas que se están llevando desde la Universidad Tecnológica del Perú. Permítanme presentarme. Soy Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de la UTP, sede de Lima Centro. Y en esta oportunidad vamos a contar con una prestigiosa visita que también es un destacado profesor y amigo. Él es el profesor Piero Roca Salazar. El profesor Piero Roca Salazar. Su resumen de vida académica, porque es basta, es un gran amigo, nos conocemos hace muchos años. Él es máster en Derecho Corporativo por el CEU Villanueva, adscrito a la Universidad Complutencia de Madrid, España. Es candidato a optar por el título de magíster en docencia universitaria y gestión educativa. Maestrando en gestión pública, abogado por la Universidad San Ignacio Loyola, conciliador extrajudicial, socio fundador de Roca y Muñoz Abogados, consultores SRL. Actualmente en calidad de servidor público en la SUTRAN. Es miembro activo de la asociación Corlein. El profesor magíster Piero Roca Salazar nos va a disertar sobre el tema, la conciliación extrajudicial como requisito indispensable para postular al proceso judicial. Querido amigo y profesor Piero Roca, el escenario es solo suyo y agradecerle por estar por ahora virtualmente en la Universidad Tecnológica del Perú. Esperamos a futuro sea presencial, no solo como expositor, sino también como profesor. Adelante, por favor. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Buenas tardes, claro que sí. Gracias por la por la presentación, gracias por la invitación a ti y a la institución. Y bueno, vamos a charlar ahora un poco sobre el tema que referías. Gracias a los que se conectaron. Bueno, bueno, más allá de la de la presentación que Bruno bien ya ha realizado. Precisar y reiterar pues que el tema que vamos a tratar el día de hoy, exponer algunos puntos importantes, ¿no? Y buscar una relación significativa entre la conciliación extrajudicial y la postulación al proceso judicial. Es importante pues que tengamos algunas recomendaciones, siempre estilo hacer, ¿no? Que si tienen alguna consulta, alguna duda, algún algún detalle que quieran hacerlo, pues el chat yo creo que está aperturado para para que puedan hacerlo libremente. Siempre, siempre, siempre se recomienda, ¿no? Que la cámara esté prendida y el micrófono apagado, pero eso es a libre elección suya. Y bueno, que tengan una red estable y eviten distracciones por un tema de respeto, no a mí, sino a ustedes mismos, ¿no? Para que la información no se vaya por ahí a a a malentender. Dicho ello, es importante determinar qué es lo que vamos a lograr el día de hoy, ¿no? Más allá de una sesión, esta es una exposición donde cada uno de ustedes al finalizar conocerá todo lo relacionado a la conciliación extrajudicial como requisito para postular al proceso judicial. A partir de algunos puntos teóricos y alcances normativos que vamos a brindar el día de hoy. Algunos algunas preguntas, algunos algunos cuestionamientos que es importante hacérnoslo antes de continuar hoy o darle un inicio ya formal a la exposición y son algunas preguntas que nos vamos a responder pues al finalizar la misma, ¿no? ¿Qué problemas crees que existen para postular al proceso a partir de un procedimiento conciliatorio? ¿Qué tengo que hacer antes de presentar mi demanda judicial? Después de haber acudido pues a un procedimiento conciliatorio. Siempre tengo que invitar a conciliar previamente. Es una de las preguntas que de repente nos hacemos mucho, ¿no? ¿Por qué no puedo ir directo al juzgado a reclamar por mis derechos? Esta pregunta está vinculada con la anterior, pero es 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 mucho de las preguntas que he podido recoger pues de otros de otras exposiciones eh vinculadas a este tema, ¿no? Y finalmente eh es un requisito finalmente de corte potestativo u obligatorio. Esas preguntas y otras más nos las vamos a responder a continuación en el transcurrir de la del de la de la exposición. Bueno, temas importantes que se van a tocar el día de hoy para dar respuesta a estas preguntas que mencionaba son los siguientes. Eh vamos a hablar por primero desde un punto de vista amplio sobre los métodos o el o mecanismos alternativos de resolución de conflictos y esto es para posicionarnos y y poder eh partir de algo general, partir de algo general, entender qué son estos marks, los mecanismos alternativos alternativos de resolución de conflictos, cómo se tienen que desarrollar o cómo deberían desarrollarse, vamos a aterrizar después un poco ya en la conciliación extrajudicial, que es uno de estos mecanismos, luego vamos a hablar sobre la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial, cuándo es obligatorio, cuáles son esas materias en donde se puede aplicar la conciliación, cuáles no, vamos a desarrollar algunos puntos importantes en ese en ese en en este punto del temario, luego pasaremos pues a hablar de la conclusión del procedimiento conciliatorio y vincularlo esto con el acta de conciliación propiamente dicha, para poder ir agarrando eh forma y darle finalidad y darle, perdón, buscar esa finalidad que ya se había mencionado en el logro de la de la exposición. luego eh hablaremos un poco sobre la rectificación del acta de conciliación y qué efectos tiene esta en el proceso judicial, hay algunos algunos detalles importantes que la normativa conciliatoria nos 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 hace hincapié y es importante dejarlo claro en esta en esta charla, en esta exposición. luego hablaremos de manera muy concisa sobre el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva a partir de los acuerdos de repente que no se llegaron a a a tratar en el acta de conciliación. Ahí ahí hablaremos un poco de una de las conclusiones del procedimiento conciliatorio que está vinculada con eh los acuerdos parciales, acuérdense de eso. Y finalmente eh cerraremos este este campo expositivo con el mérito y la ejecución del acta de conciliación. Aquí hablaremos un poco sobre el proceso único ejecución eh que va a llevarse a cabo o que debería llevarse a cabo a partir del de la de la configuración del acta de conciliación bien hecha, ¿no? Con las formalidades que la ley conciliatoria eh refiere. Dicho esto y dando pues a ver habiendo dado ya un panorama general de la de qué es lo que vamos a lograr, qué preguntas nos vamos a responder y cuáles son los puntos que se van a tocar en esta exposición, comenzamos con el primero de ellos. Como punto número uno, como bien ya les había mencionado, vamos a hablar un poco sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos. Hay doctrina pues que los llama de manera distintas a estas a estos a estos a estos a estos a estos a estos mecanismos que vamos a mencionar eh a continuación, pero consideré utilizar esta esta nomenclatura para para efectos prácticos porque la mayoría de doctrina pues así lo señala. Entonces, como todo es importante pues definirlo, conceptualizarlo y y partir de un punto de vista eh eh de definiciones, de concepciones, podemos decir que los los Marx, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, son aquellas vías alternas que sirven para resolver o componer determinados conflictos jurídicos. Son mecanismos extrajudiciales, es decir, que se pueden resolver conflictos sin necesidad de acudir al poder judicial. Y aquí está la 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 lo alternativo de la definición, ¿no? Eh ¿por qué es alternativo? Porque no no acudimos al poder judicial para resolver la problemática, las controversias, los conflictos de intereses que puedan existir entre las partes. Eh empecemos con ese primer concepto para poder ir yendo de lo general a lo particular. Eh ¿Cuáles son entonces estos mecanismos que tanto menciona usted doctor? Se preguntarán. Eh estos mecanismos pues entre otros eh son la negociación, mediación, conciliación, y arbitraje. Doctor, acá usted nos está mencionando el proceso judicial en sentido estricto. No porque en esta lámina nos estamos basando en específico a a estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos sin considerar el el proceso judicial per se. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿Por qué le ha puesto la letra A a los tres primeros y la letra H al al arbitraje? Por su composición, que ya lo vamos a ver a continuación sobre la eh sobre sobre que algunos son autocompositivos y otros son heterocompositivos que los vamos a a desarrollar un poquito más en la lámina siguiente. como bien les decía, eh en virtud de su composición, los métodos autocompositivos de solución de conflictos, pues ya los he mencionado anteriormente, son la negociación, mediación, conciliación, ¿Y por qué se llaman autocompositivos? Porque no no necesitan de un de una tercera persona para resolverlo, para para resolver estos conflictos, estos controversias que puedan generarse entre las partes. mientras que los mecanismos heterocompositivos sí necesitan de esta tercera persona para para poder desarrollar, para poder para que esta persona pueda determinar o dar una solución o pronunciarse respecto a los derechos que cada uno va a intentar o cada una de las partes va a intentar salvaguardar. esto es importante que lo tengamos claro para poder desarrollar más adelante y hacer algunas precisiones respecto a la conciliación porque cuando hablemos de conciliación vamos a ver que existe sí una tercera persona, pero esa tercera persona no emite un pronunciamiento respecto a las a los a los argumentos que le den las partes, sino más bien los acompaña en la solución, ¿No? les puede brindar algunas herramientas para que lleguen a una solución pacífica y voluntaria. Hablamos hablamos de la conciliación, ojo, pero no no resuelve. Entonces, es importante por eso marcar estos esta forma de composición de los Marx para poder para poder seguir adelante con él con la exposición. Entonces, habiendo ya hablado de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de manera general, aterrizamos un poco y nos centramos ya en la conciliación extrajudicial que es parte de la exposición o punto de partida de la exposición para poder vincularlo, relacionarlo con el acceso al proceso judicial y y y lo que conlleva ello, ¿No? Entonces, partimos de una definición doctrinaria de lo que es eh conciliación extrajudicial y este pues como ya habíamos mencionado es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual dos o más personas naturales o jurídicas porque esto es eh importante también hacer esa esa precisión gestionan por sí mismas y de manera autónoma y con plenos efectos legales la solución de sus conflictos con la ayuda, ojo, con el acompañamiento, con las sugerencias de un tercero neutral y calificado, a este tercero se le denomina conciliado y hay ahí la diferencia entre eh porque este mecanismo tiene una tercera persona y y no se le puede denominar heterocompositivo por esta por la razón que estoy explicando, ¿No? Porque es un acompañamiento, es un es un apoyo eh sí para para verlo en términos prácticos eh una guía para que las partes puedan resolver de manera pacífica esta problemática eh llevada al centro de eh de conciliación extrajudicial. Algunos alcances preliminares para poder aterrizar en una concepción más normativa de lo que es un una conciliación extrajudicial. Eh es importante pues eh porque la misma normativa así nos lo señala del del artículo uno al cuatro de la ley veintiséis ocho ocho siete dos que es la 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 norma de cabecera conciliatoria por así decirlo eh tenemos pues lo que es el interés nacional ¿No? Y la institucionalización que va de la mano con la misma eh principios que no no pueden verse vulnerados que están vinculados con la equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, serialidad, y economía. Entonces, yo aquí quiero ser un 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 capié, ¿No? Eh yo le agregaría sinceramente porque se desprende mal o bien de la neutralidad el principio de independencia que de repente puede ser materia de una exposición totalmente distinta porque hay mucho que hablar al respecto pero lo dejo ahí como para como para tenerlo en consideración. Autonomía de la voluntad. Cuando hablamos autonomía de la voluntad estamos hablando pues de esta libertad que tienen las partes de contratar o esta libertad que tienen las partes eh respecto a qué contratar en sentido estricto, ¿No? Esto está vinculado pues con 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 el consejo que vayan a tener cada una de ellas y la voluntad sobre todo de las mismas para poder llegar a una solución. ¿Ok? Y por último pues la función no jurisdiccional, ¿No? Que eh eso también hay que dejarlo claro desde ya que eh la conciliación como como institución no es una función jurisdiccional propiamente dicho, ¿Ok? No constituye acto jurisdiccional. Esto como para diferenciarlo ya del proceso judicial que que vamos a concatenar en breve. Entonces eh el artículo cinco pues de la ley que ya he mencionado nos aterriza con una definición más normativa que recoge para eh eh características o cualidades que ya hemos mencionado en la lámina anterior, ¿No? Donde se dice pues que la conciliación es una institución institucionalidad que mencionábamos hace un momento como que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos que ya lo hemos venido mencionando durante las dipositivas previas por el cual las partes acuden ante un CCE, doctor, ¿Qué es eso? Es un centro de conciliación extrajudicial para para efectos prácticos lo he considerado poner así con con siglas, pero este en adelante CCE, centro de conciliación extrajudicial. A fin de que se les asista, ojo, se les asista, ¿Quién va a asistirlos? El conciliador, ¿No? En la búsqueda de qué? De una solución consensual al conflicto. Aquí podemos ver que esta definición recoge pues argumentos que ya eh hemos mencionado en el ámbito anterior e incluso recoge los principios de del procedimiento conciliatorio y demás eh cualidades que que hemos venido recitando eh previamente. Sobre la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial y cuando hablamos de obligatoriedad eh es importante también señalar de que tenemos que hablar pues de eh de de qué 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 materias, qué materias, qué materias, qué materias son y qué materias no son conciliables porque este es el punto de partida de repente para poder eh hablar en sentido estricto de de la obligatoriedad de las mismas, ¿No? De la obligatoriedad de las mismas. Entonces, eh, con ese con ese preámbulo eh vamos a esta pequeña lámina eh que está basada pues en lo que es el artículo seis de la ley que hacía mención donde nos dice pues de que de no acudir a un centro de conciliación extrajudicial antes de presentar una demanda para postular un proceso judicial el juez declarará improcedente la misma por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Doctor, ¿Qué nos eh ¿Qué tenemos que tener como falta de interés para obrar? ¿Qué es el interés para obrar? ¿Se acuerdan que cuando uno postula el proceso pues existen lo que son requisitos de la demanda y las condiciones de la acción? Es importante hacer este este detalle y este recordar y es para poder eh decir que el artículo cuatro veintisiete del CPC que es el código procesal civil nos dice pues que el juez declarará improcedente cuando se se sobrevengan una serie de situaciones. El numeral dos nos dice en específico que el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. Carezca de interés para obrar. O sea que no que que no tenga interés para obrar. ¿Qué nos dice el artículo seis de la ley veintiséis ocho siete dos? Que si no se presenta que si no se acude a un centro de conciliación extrajudicial antes de presentar una demanda o antes de postular al proceso el juez declarará improcedente a la misma por causa de manifiesta falta de interés para obrar. está intrínsecamente relacionado con el cuatro veintisiete y validado ¿No? Validado. Entonces este primer punto es algo es algo de lo que nos vamos a llevar el día de hoy ¿Ok? Esa concatenación que existe entre el seis del veintiséis ocho siete dos y el cuatro veintisiete numeral dos del código procesal civil. Seguimos. Entonces como ya les mencionaba pues estas son las materias eh eh conciliables que podemos revisar las pues del artículo siete de la de la ley veintiséis ocho siete dos que la ley eh la normativa conciliatoria donde nos dice pues que eh eh en materia de familia en materia de de laboral y en materia contractual tres aspectos nos señalan la normativa uno dos tres existen materias conciliables que la misma normativa la señala como tal. Entre 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 otras tenemos pues el pago de deudas, desalojo, pago de alquileres, indemnización por daños y perjuicios, otorgamiento de escritura pública, el tema de la resolución de contratos, cobro de mejoras y otros derechos disponibles, en el aspecto netamente eh familiar podemos tener pues lo que es la pensión de alimentos, la tenencia de hijos, régimen de visita, aumento de pensión de alimentos, reducción de alimentos, etcétera. Y en el aspecto pues de contrataciones con el estado, el pago de deudas, resolución contractual, pero ojo, aquí hay que tener un 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 detalle, ¿No? Un detalle. Existen pues, por ejemplo, en el aspecto laboral, usted era un doctor, pero yo he asistido a un centro de conciliación y no me han querido resolver un una una problemática que tenía con mi empleador. Ojo que para temas laborales, el Ministerio de Trabajo cuenta con eh centros de conciliación adscritos, que desarrollan pues el 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 mismo escenario conciliatorio, pero ya no de manera privada, sino de manera pues eh ya vinculada con 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 la entidad, ¿No? Con la entidad pública. Tenemos también, por ejemplo, eh que eh no solo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sino acá también la normativa nos señala que que existen centros de conciliación gratuitos en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿No? En el Minjus. Así que por ahí rompe un poco el esquema y lo que veníamos mencionando previamente, ¿No? Porque en el fondo pues estos terminan siendo centros de conciliación extrajudicial, pero no tenemos a nuestra en nuestra ruta diaria, sino ya que viene con una reglamentación y un y una predeterminación ya adscrita a la institución pública que que acabamos de mencionar, ¿No? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia. ¿Ok? Seguimos entonces. Entonces, como para darle un contraste al artículo anterior, el artículo siete A de la misma ley nos señala cuáles son esas materias no conciliables, ¿Ok? Cuáles son las no conciliables. Hemos visto las que sí son conciliables y las que ahora vamos a ver las que no son conciliables. existen un números apertos del de las materias que no son conciliables vinculada pues con eh con las demás pretensiones que no sean de libre disposición. Mientras las pretensiones no sean de libre disposición no van a poder disposición no van a poder ser materias conciliables ¿Ok? y esto este conceptito hay que llevárnoslo claro. Entonces eh he recogido unas de ellas porque son exactamente eh eh nueve puntos más el números apertos que nos no nos menciona la normativa conciliatoria eh serían diez puntos que había que habría que desarrollar pero he traído con la acción los más importantes para traer algunas importantes para poder traer algunas precisiones ¿No? Importantes desde el fondo ¿No? el literal C de estas de estos diez eh literales que nos señala pues la normativa en el artículo siete A nos dice que cuando se no son conciliables cuando se traten de derechos y bienes incapaces relativos al artículo cuarenta y tres y cuarenta y cuatro del código civil. ¿A qué nos referimos aquí? Pues a la incapacidad absoluta e incapacidad relativa ¿No? Entiéndase pues los menores de dieciséis años, los privados de discernimiento, esto por la incapacidad absoluta, y la incapacidad relativa pues que ya nosotros conocemos como eh problemas de los que nosotros conocemos como eh problemas de retardo mental, de deterioro mental, los pródigos, los eh ebrios habituales, toxicómonos, y etcétera, ¿No? Esto lo podemos recoger eh del cuarenta y tres y cuarenta y cuatro del código civil. El literal F por su parte nos dice que no es no son no son son materias no conciliables las que se encuentran en procesos de anulabilidad de acto jurídico, ¿Ok? Anulabilidad de acto jurídico. La anulabilidad de acto jurídico está desarrollada en el artículo veinte veintiuno del código civil, pero nos desarrolla la misma normativa nos dice que sí se podría conciliar en el en el inciso o numeral dos del artículo veintiuno veinte, perdón, en el artículo doscientos veintiuno del del código civil. ¿Y esto a qué hace referencia? A a que a la anulabilidad del acto jurídico por vicio resultante de error, dolo, violencia, o intimidación. En ese supuesto sí procedería una conciliación extrajudicial ¿Ok? Solo en ese supuesto. El uno tres y cuatro de la del artículo dos dos uno del código civil eh son materias no conciliables. ¿Ok? Por eso intenté traer a colación estos literales del artículo siete a de la normativa conciliatoria para poder desarrollarlos porque eran importantes eh mencionarles sus excepciones ¿No? ¿No? En eh para este caso en específico. El literal y nos dice en los casos de desalojo previstos en el decreto legislativo once siete siete. Este decreto legislativo pues hace referencia al régimen de promoción de arrendamiento. ¿Ok? Este esta esta normativa la once siete siete desarrolla pues en su reglamento en sus artículos catorce y quince un proceso especial para el desalojo único de ejecución. ¿Ok? Un proceso especial que hay que seguir contra el el desalojo eh denominado eh denominado proceso único de ejecución y esto casos casos de desalojo vinculados con esta situación en específico no serían materia de conciliación no podrían ser materias conciliables ¿Ok? algunos puntos algunos puntos algunos puntos importantes para tener en cuenta de que todo lo que lo que la normativa conciliatoria lo señala como materia no conciliable no necesariamente no es conciliable hay algunas excepciones ¿No? Hay que entenderlo de esa manera entonces eh vamos a hablar sobre la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial ¿Cuándo no se exige que acudir un una conciliación extrajudicial y podemos ir pues directamente a a a a a un proceso judicial? Y esa era una de las preguntas pues que que de repente nos hacíamos en el introito de la de la de la exposición y esto no hay que inventárnoslo porque la normativa es clara y nos lo señala eh eh precisamente eh diciendo pues que de los procesos de ejecución los procesos de tercería de los de prescripción adquisitiva de dominio retrato las convocatorias de asamblea general de socios o asociados y indemnizaciones derivadas de daños ambientales ¿Ok? tampoco eh los contenciosos administrativos por obvias razones y las indemnizaciones impuestas por la CGR la Contraloría General de la República ¿Ya? ¿Ok? CGR Contraloría eh cuando se determine que funcionarios servidores o terceros ocasionaron daños y perjuicios al estado ¿Ok doctor? Entonces usted me está diciendo que eh no puedo ir a un a un un procedimiento conciliatorio si ocasioné daños yo como servidor público ante el estado la normativa nos dice que no es exigible eh la conciliación extrajudicial y podría acudir a un proceso judicial directamente ¿Ok? Seguimos entonces Entonces ahora eh cambiamos un poco el panorama de información y pasamos a desarrollar un poco eh basado siempre en la normativa conciliatoria porque es parte de la exposición que nosotros estamos desarrollando sobre las maneras de cómo concluir el procedimiento conciliatorio o cómo debería concluirse un procedimiento conciliatorio y la vinculación que existe entre ello y el acta de conciliación porque es importante lo del acta de conciliación porque cuando desarrollemos lo que es rectificación vamos a ver una serie de de casuística una serie de de eventos de supuestos que eh eh nos van a ayudar a entender un poco cuando nos cuando cuando el juzgado nos va a regresar al ámbito conciliatorio esa acta de conciliación con aquellas omisiones posibles de subsanación para nosotros tener un plazo de subsanar y seguir adelante en nuestro proceso o cuando ya se va sobreentender no advertido y el proceso judicial va a seguir adelante. No quiero adelantarme mucho pero les he dado más o menos la los el adelanto pues de lo que vamos a ver en dos tres diapositivas seguramente. Entonces la normativa conciliatoria nos dice que se concluye el procedimiento arbitral perdón conciliatorio se concluye el procedimiento conciliatorio con acuerdo total entre las partes con acuerdo parcial entre las partes y y quedémonos con este segundo punto de acá que estoy tachándolo que quise encerrarlo pero me 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 falló la la muñeca eh porque esto va a ser punto de desarrollo para la última diapositiva ¿Ok? O el último tema del 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 temario que nosotros ya hemos recitado. Entonces, seguimos. Otra forma de concluir el procedimiento conciliatorio es la falta de acuerdo entre las partes, la inasistencia de una parte a dos sesiones, la inasistencia de ambas partes a una sesión y alguna decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia efectiva. Decisiones pues que que están vinculadas con de repente se llegó a la conciliación pero una de las partes no quiso firmar y se retiró del del ambiente conciliatorio o perdón, perdón, creo que ya ahora sí. Sí, 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 sí estricto hablar de la inasistencia de las partes y qué repercusiones tienen tienen estas inasistencias en el proceso judicial ya podemos hablar de tres supuestos importantes ok dos supuestos importantes y una consecuencia a esos dos supuestos para ser estrictos la inasistencia de la parte invitada ojo de la parte invitada produce en el proceso judicial de que se instaure una presunción legal relativa con relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidos en la demanda o sea se va a presumir se va a presumir que los hechos que están expuestos en el acta de conciliación son eh relativamente ciertos ok son relativamente ciertos y esto lo va a presumir pues ya lo van a presumir en 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 despacho judicial si si por la inasistencia de la parte invitada ¿Qué pasa si no asiste la parte solicitante? y el el invitado si asiste entonces los hechos que que exponga este invitado que si asistió estamos en el escenario donde el solicitante no asiste en en una probable reconvención de la demanda por ejemplo se dará la misma presunción legal relativa de verdad pero a favor de quién del invitado que si asistió ok entonces estos dos supuestos estos dos presupuestos a que conllevan a que el juez imponga una multa una multa una multa no menor de dos ni mayor de diez URPs cuando hablamos de URPs bueno para para dato es el diez por ciento de lo que es la UIT ¿No? Eso es esa es la consecuencia que se que que conlleva el el no asistir a una audiencia de conciliación dentro de un proceso judicial ¿No? Entonces por eso es que denominé pues esta diapositiva y esta explicación la inasistencia de las partes como repercuten en el proceso judicial ¿Ve? Entonces ¿Cómo lo vinculamos todo esto con el acta de conciliación como bien se señalaba en el temario? Eh teniendo en cuenta pues de que el acta de conciliación desarrollado en el artículo dieciséis de la normativa que ya tanto estamos citando ese es aquel documento que expresa la manifestación de la voluntad entre las partes en la conciliación extrajudicial y ese acta de conciliación entonces debe tener necesariamente ¿Qué cosa? ¿Qué alguna de las formas de conclusión que ya hemos mencionado en las minillas anteriores ¿Ok? No se puede emitir un acta de conciliación sin ninguna de las formas de conclusión previamente señaladas que las que la regreso que tenemos acá que son seis ¿Ok? Entonces eso como para para darnos escenarios claros de lo que estamos eh eh poniendo el día de hoy Seguimos entonces seguimos eh punto cinco de la exposición y y es parte del temario eh estamos más o menos a la mitad eh hablemos un poco de la rectificación del acta de conciliación y sus efectos en el proceso judicial ¿Ok? Sus efectos en el proceso judicial ¿Se acuerdan que les mencioné de que era importante pues hablar un poco de las conclusiones de cómo concluíamos el procedimiento conciliatorio ¿Cómo lo vinculamos con el acta de conciliación? Porque para hablar de la rectificación del acta de conciliación había que saber primero a qué nos referíamos con acta de conciliación y cuándo se puede emitir un acta de conciliación en virtud a las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio. Ahora vamos a hablar de la rectificación de dicha acta de conciliación y los efectos que tiene la misma en el proceso judicial porque aquí estamos dentro del proceso judicial Hay algunos supuestos que obedecen al cuestionamiento a nivel judicial de las actas con omisiones formales, omisiones que pueden ser subsanadas ¿Ok? Omisiones que pueden ser subsanadas pero va a depender pues de el supuesto en el que se en el que sobrevenga ¿No? En caso de conclusión sin acuerdo por ejemplo que es una de las maneras de concluir un procedimiento conciliatorio y y por lo tanto pues trasladarlo y materializarlo en un acta de conciliación dicha acta con omisiones que se haya presentado en el proceso judicial y no se haya cuestionado ojo a no se haya cuestionado nulidad formal sobre la misma se producirá algo muy importante que hay que tenerlo y es algo que nos vamos a llevar también el día de hoy que es la con validación tácita de la misma se va a seguir adelante en el proceso y se va a sobreentender pues de que todo esté en orden porque nadie cuestionó la nulidad formal de esa acta de conciliación sujeta a omisiones omisiones que se podrían subsanar pero nadie la cuestionó entonces se se produce pues una convalidación tácita de la misma en caso por el contrario de que si se cuestione de que si se aquí en este caso no se cuestiona aquí si se cuestiona dichas omisiones lo cuestiona obviamente la la otra parte o se haya advertido de manera de oficio por el juez al momento de la calificación se procederá pues el despacho judicial procederá a devolver el acta de conciliación o declarar inadmisible la demanda para efectos procesales inadmisible la demanda y concediendo un plazo pues de quince días hábiles para la subsanación ok entonces me me van a declarar inadmisible mi demanda porque se han advertido omisiones en el acta de conciliación que concluyó un procedimiento conciliatorio y pues la parte demandante ya demandante porque estamos en un proceso judicial tendrá pues que subsanar la misma subsanar la misma retrotrayéndole al centro de conciliación para que se haga la rectificación del acta de de conciliación que justo habíamos mencionado como título general de esta parte positiva la nulidad entonces del acto jurídico contenido en el acta de conciliación que podemos hablar sobre ello pues que solo podrá ser declarado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial y esto es importante señores que tengamos claro ok y esto está pues vinculado no sé si lo puse por acá con el artículo aquí está con el artículo dieciséis a de la ley veintiséis ocho siete dos que es la normativa la ley de conciliación no la ley de conciliación entonces son puntos importantes que yo he considerado pertinente traer esta exposición para poder pues lograr cumplir con el logro de la misma no cumplir con el logro de la misma y llevarnos algunos a una información importante para poder transformarla nosotros en conocimiento ya y adquirirla como cierta ¿no? seguimos entonces ¿se acuerdan que les dije que no nos olvidemos de los acuerdos o que o que tengamos en cuenta siempre los acuerdos parciales conciliatorios los acuerdos parciales conciliatorios para hablar del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y aquí vamos a aquí vamos a traer ese ese tema ¿cuándo puedo acceder a la tutela jurisdiccional efectiva? entonces en las conciliaciones de acuerdos parciales ojo en las conciliaciones de acuerdos parciales recuerden que se emite el acta de conciliación después de las negociaciones que se hagan delante del conciliador en esa mesa redonda se hablaron sobre los puntos A, B y C pero se concilió solamente sobre el punto A y sobre el punto B y C no se llegó a conciliar entonces se concluye el procedimiento conciliatorio con el acta de conciliación parcial ¿y qué pasa con los argumentos o con los temas discutidos B y C? En esos casos puede solicitarse la tutela jurisdiccional efectiva por las diferencias no resueltas en el acta de conciliación concluida parcialmente me dejo entender entonces yo me acerco al centro de conciliación me invitan al centro de conciliación se discuten tres tres puntos en específico se concilia sobre el primero de ellos pero por el segundo y el tercero yo puedo acceder al a un proceso judicial al poder judicial a la tutela jurisdiccional efectiva y a ver hablar ya de tutela jurisdiccional efectiva es desarrollar pues otra exposición pero acceder al poder judicial puedo por los otros por los otros puntos no resueltos o no conciliados en en mi ámbito conciliatorio previo ¿Ve? Otro punto importante que nos vamos a tener que llevar el día de hoy para responder las preguntas que hemos desarrollado al principio de la exposición y por último y no menos importante porque este es el tema pues de repente que que muchos han han querido pues escuchar el día de hoy porque o bueno o eso es lo que señalan pues algunos de los participantes de otras exposiciones que he tenido vinculadas con este tema es el mérito y la ejecución del acta de conciliación constituye título ejecutivo si no y y cómo se desarrolla el mismo el acta de conciliación pues si constituye título ejecutivo y eso no lo digo yo sino lo se señala pues en el artículo seis nueve tres del CPC del código procesal civil a ver lo señala la normativa conciliatoria pero se ratifica en el seis nueve tres del código procesal civil cuando nos dice que en la letra de cambio el pagaré etcétera etcétera y hay un artículo hay un numeral más que señala de que constituye título ejecutivo otras otras formas determinadas por ley ok cuáles son estas otras formas determinadas por ley aquí la tenemos la ley conciliatoria la ley número veintiséis ocho siete dos en su artículo dieciocho nos dice que el acta de conciliación es un título ejecutivo entonces que tenemos que sumarle a ello que ese título ejecutivo ese acta de conciliación debe incorporar derechos deberes u obligaciones ciertas expresas y exigibles para que esto pueda tener solidez y pueda determinarse como un título ejecutivo propiamente dicho y esto se va a ejecutar doctor a través de que de un proceso único de ejecución porque así lo señala la normativa procesal que acabamos de mencionar entonces esto nos hace aterrizar y nos dice pues que eh las actas de conciliación que no son lo mismo que los actos jurídicos incorporados en las actas de conciliación constituyen títulos ejecutivos y estos títulos ejecutivos van a ser desarrollados o se va a postular al proceso eh único de ejecución porque así lo señala la normativa conciliatoria vinculada y ratificada por el artículo seis nueve tres del CPC y y por ahí será el conducto pues de solución o de ejecución de esta acta de conciliación que como les dije y repito constituyen pues título ejecutivo queridos amigos eh he querido ser conciso en las en la información que quería brindarles el día de hoy a este en esta narrativa para podernos llevar algunos aspectos importantes pues a nuestros a nuestros hogares a nuestro a nuestro desarrollo laboral y demás ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Pues sobre cuándo se constituye un título ejecutivo y cómo se desarrolla la misma al momento de postular al proceso y de querer ejecutar ese mismo ¿Qué sucede pues con las conciliaciones parciales? ¿Qué pasa con los otros puntos que no se llegaron a conciliar? ¿Puedo acceder a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Qué pasa con las omisiones formales? ¿Y están sujetas a cuestionamientos? Sí, si no se cuestiona se sigue adelante en el proceso judicial a través de una convalidación tácita y si se cuestiona pues el juez ya sea porque lo cuestiona la otra parte o porque lo cuestiona el juez mismo al momento de calificar la demanda nos lo devolverá declarando inadmisible la demanda para poder hacer la subsanación correspondiente en el plazo que la normativa ya lo señala. ¿Qué más nos llevamos el día de hoy? Que la inasistencia de la parte de la parte invitada o de la parte solicitante que son las dos partes que existen en un procedimiento conciliatorio conllevan a que en el proceso judicial se se instaure una presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en dicha acta. Eso es importante también saberlo. Más allá de la multa que es un tema de fijación normativa por así decir. Esto es esto es importante por eso que se tocó primero ¿No? Desarrollar en de qué manera se concluye un procedimiento conciliatorio, cómo esto conlleva la determinación de un acta de conciliación y cómo se desarrolla esta a través de su rectificación, sus omisiones, sus cuestionamientos y su ejecución a través de un procedimiento único de ejecución por considerarlo título ejecutivo. Esos son los puntos señores que el día de hoy eh amablemente he querido traerles eh con lo que podríamos poder dar por finalizado pues la la exposición eh querido Bruno eh espero espero haber haber cumplido con las expectativas y que haya sido de su agrado queridos participantes muchísimas gracias querido amigo y profesor Piero Roca damos espacio a las preguntas si hubiere por parte del público por favor alguna pregunta estimado César Melo ¿Qué tal? Adelante por favor. Doctor ¿Cómo está? Buenas noches compañeros muy buena exposición del doctor. Me queda una duda en cuanto a la al al tema al tema este de las multas o o de la de las sanciones que se dan cuando no se asiste a una conciliación estamos hablando de conciliación judicial más no la extrajudicial ¿Correcto? porque cuando hay una una asistencia en el en el en una en una invitación a una conciliación extrajudicial muchas veces eh ahí queda ¿No? Por ejemplo en trámites como por ejemplo cuando hay se invita a una conciliación para lo que es familia sobre todo ¿No? Eso el juez no lo toma en cuenta para nada si asistió o no asistió hasta donde yo tengo entendido o o quiero que me lo que me lo clarifiquen si es posible. Gracias. Sí César este muchas gracias por la pregunta. La la normativa conciliatoria extrajudicial determina pues en el artículo ya citado de que de que debería multarse con una multa no mayor no menor de dos ni mayor de diez QRPs a a a los inasistentes a esta conciliación extrajudicial ahora en la práctica como bien señalas tú César no vemos materializadas este tipo de multas no las vemos materializadas pero podría ser tranquilamente un argumento que nosotros podríamos proponer como parte pues beneficiada de esta figura ¿No? Teniendo este tema de la de la este tema pues de la que les había mencionado que estaba vinculado con la que por acá lo tengo quiero quiero proyectarlo nuevamente quiero proyectarlo nuevamente con la convalidación no no puedo proyectarlo no sé por qué creo que me quitaron el host pero no hay problema con la convalidación tácita de la misma ¿No? de repente vincularlo por ahí César vincularlo por ahí y y tenerlo pues como 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 argumento normativo válido porque la normativa pues es clara con ese con ese punto este estimado César pero haber respondido a tu pregunta Sí doctor gracias lo que pasa es que me queda la duda porque como efectivamente dice usted en la práctica no se da o sea en la práctica ni siquiera hacen mención cuando están en un proceso de de familia ya sea tenencia alimentos o o régimen de visitas no se considera para nada si hubo o no hubo una una este una conciliación extrajudicial más bien dentro de los procesos si hacen este se invitan a conciliar ¿No? Y y yo 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 pensaba que por ahí así como ese en el tema laboral ¿No? En el tema laboral también se exige que se haga una conciliación judicial dentro dentro del proceso. Recordemos dentro del proceso. Recordemos César que que la exposición está enfocada en lo que es la conciliación extrajudicial pero bien como tú señalas existen pues conciliaciones judiciales para temas de familia por ejemplo ¿No? Entre otras entre otros asuntos en materia ya procesal en materia procesal. En el proceso. Exacto dentro del proceso. Correcto. Gracias doctor. Glicet por favor. Buenas noches profesor buenas noches doctor. Eh justo el tema que usted estaba hablando de las conciliaciones de familia mucho de los casos como dijo ya el compañero eh cuando no asisten a las conciliaciones quede en nada. Entonces ¿Qué paso seguir si el estado en caso del estado eh ya no puede hacer eh una llevar una denuncia o un proceso judicial porque supuestamente eh uno va confiado ¿No? A una demuna digamos así con nombre propio una demuna a pedir ayuda para un proceso de alimento a una tenencia un régimen pero lamentablemente la persona no va no asiste y lo que te dice hoy en día porque muchos de los casos ya he escuchado eh lamentablemente no podemos hacer nada. Usted tiene que ir a buscar su su abogado y hacer su demanda judicial porque ni siquiera al al centro de emergencia mujer. ¿Qué hacer? Eh no sé si hay un paso o algo más puede hacer. Sí, bueno, aquí no 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 salimos un poquito del tema pero no no hay problema. Eh yo encantado de responderlo Glicet, Glicet, ¿No? Sí. Sí, bueno, hoy en día pues nosotros sabemos pues personas de derecho que el proceso el poder judicial ha instaurado pues una una mecanismo pues de acceso de acceso en sencillo por así decirlo para temas vinculados pues con el tema de régimen de alimento tener temas de de familia netamente de procesos de familia donde pues basta con llenar un formulario prácticamente no se necesita firma de abogado incluso para acceder a un proceso judicial en en ámbito de familia. Entonces por ahí hay hay acciones que se han desarrollado políticas públicas vinculadas pues con el poder judicial que 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 están eh mejorando sin lugar a duda porque tampoco todo no es malo pero eh y no basta ¿No? Como tú bien mencionas Glicet no basta, no basta. Sería bueno de repente desarrollar este tema con mayor amplitud ahí le corro traslado a a Bruno de repente para que se arme una una de repente una conferencia pues más vinculada con este tema para tocar temas de familia netamente que es un campo totalmente abierto. Dicho sea el paso eh uno cuando cuando accede pues a a llevar pues estos cursos para ser conciliador eh por lo cual yo ya pasé hace tiempo eh uno termina eh teniendo la nomenclatura de conciliador ¿Ok? Conciliador eh y luego hay que hay que llevar una especialización en 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 conciliaciones de familia ¿Ok? Para poder tener este es una especialización prácticamente que que debe desarrollarse inclusive los centros de conciliación extrajudicial y este es un tema que tenemos que 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 también conversarlo seguramente en su momento los centros de conciliación extrajudicial si quieren tocar temas de familia necesitan especialistas en conciliaciones de familia para desarrollarlo el 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 abanico de posibilidades que se abre en el mundo conciliatorio eh son muy agradables y muy satisfactorias sinceramente los invito los invito desde aquí a a a los que ya están de repente encaminados en ello eh pueden eh eh por ahí buscar algunas eh herramientas mecanismos para poder eh desarrollarse como conciliadores especializarse en conciliación en ser conciliadores de familia de repente es es un es un campo que que se se escucha mucho se se conversa mucho del tema pero aún aún falta mucha madera por 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 terminar de 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 aportar por así decirlo y poder rescatar muchas cosas muchas instituciones que se desarrollan dentro de esta gran institución que es en la conciliación extrajudicial así es Lisset gracias culminando con César César Chávez exacto como dice nuestro querido participante en el chat después de hacer el básico exacto exactamente César qué gusto que que estés ahí manejando esos temas seguramente eres conciliador también o o o o conoces a conciliadores que conoces un poco pues de esta de esta figura César César creo que quería hacer una pregunta y este muy muy buenas doctor esta exposición me gustó bastante doctor una consulta ahí tenía este sobre conciliación y arbitraje este si son diferentes o sea si hay una diferencia entre los dos y si no la hay en este caso se podría considerar que son dos mecanismos para poder resolver las controversias por los cuales se puede utilizar vía antes del proceso o iniciador o antes de iniciar el proceso judicial sí muy muy buena la pregunta César aquí hay que marcar una una diferencia eh eh importante no eh si bien es cierto la conciliación extrajudicial y el arbitraje son mecanismos alternativos de resolución de conflicto que esto ya lo hemos mencionado en más de una ocasión eh uno de ellos es autocompositivo y el otro es heterocompositivo ¿Cuál es el autocompositivo? En la conciliación extrajudicial ¿Por qué? Porque si bien es cierto que necesitan un tercero para poder desarrollarse como procedimiento eh ese tercero no va a resolver las diferencias que existen no va a resolver sobre la problemática causada mientras que en el arbitraje si también que también va a un tercero que es el árbitro o el tribunal arbitral dependiendo pues el 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 tipo de arbitraje que también este es otro tema él sí va a resolver dentro de su leal saber y entender el tema eh que los ha llevado a ese proceso arbitral ¿Ok? Partimos partimos por ahí la diferencia para empezar y responder tu pregunta entonces tú me mencionas y que puedo acudir a cualquiera de los dos antes de acudir a un proceso judicial eh puedes acudir a un centro de conciliación y luego ir a un proceso judicial como también puedes acudir a un centro de conciliación y luego ir a un proceso arbitral querido César ¿Ok? Querido César. En cambio si vas a un proceso arbitral la única manera de ir a un proceso judicial pues es a través de la anulabilidad del laudo ¿No? Que también ese sería otro tema pues para discutirlo eh eh enormemente y con todo gusto este César espero haber respondido a tu pregunta. Sí, gracias doctor. Nulía el laudo ¿No me había dicho? Correcto. Excelente, gracias. Muy bien. Culminadas las preguntas reiteramos nuestro agradecimiento al profesor Magíster Piero Roca y un gran amigo también. Permítame compartir un segundito. Aquí está. ¿Se está viendo? Sí. Sí se ve el profesor. Sí doctor. Muy bien. La Universidad Tecnológica del Perú otorga la presente constancia al profesor Magíster Piero Roca Salazar por su destacada participación como ponente en el webinar denominado la conciliación extrajudicial como requisito indispensable para postular al proceso judicial organizado por la carrera de derecho hoy 22 de agosto del 2022 a las 17 horas con 30 minutos. Se lo haremos llegar al ponente a la brevedad posible. Así que querido amigo el profesor Piero Roca lo comprometo. Aquí está quedando grabadito para unas próximas conferencias de familia y otros temas también que que han preguntado. Sí, esperemos que sea en el corto plazo. Encantado Bruno nuevamente gracias por la invitación, gracias a la institución UTP, gracias a los participantes por por haberme escuchado, por las preguntas que siempre son bienvenidas y bueno nada ya nos estaremos encontrando en algún otro evento parecido. Un fuerte abrazo Bruno, un fuerte abrazo para todos los participantes. Una foto final para los que quieran, una foto final, los que desean prenden la cámara, si no está perfecto. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias a todos los participantes. Estaremos viéndonos pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias. Estamos viendo, cuídense mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.